Y continuamos con el programa, vamos a estar ahora con Felipe Sarria, quien es el director comercial y de marketing de MS Autos y representan a la marca de los Tres Diamantes. Bienvenido al programa Felipe. En el 2016 tuvimos un año estupendo, pudimos crecer 4.3% como marca, hablando en particular de la marca Mitsubishi, cuando el mercado prácticamente no creció, crecimos un poco en contra de la corriente. Nosotros vendemos en tres segmentos, pasajeros, con el Mirage y con el Lancer, SUVs que tenemos un range completo desde small hasta large, ASX Outlander, motores por Montero Larga, y tenemos la L200, la Pickup L200 que es el modelo más vendido de la marca. Nos enfocamos mucho en el segmento SUV y Pickup porque teníamos una renovación muy importante en el segmento de SUVs, renovamos el 100% de las SUVs bajo el concepto de Dynamic Shield, y no solo bajo el concepto de Dynamic Shield, sino renovamos plataformas, plataformas tecnológicas, entretenimiento, etc. Y la L200 que fue recientemente lanzada la versión DKR, finales del 2015, y trabajamos mucho en la consolidación de ese modelo. Por ejemplo, la Outlander 2017, que ustedes hicieron un road test hace unas semanas en primicia, pudieron ver que también viene con una nueva generación de caja CBT. Es la Invex 3, la nueva generación de la caja, que lo que hace es que el auto tenga mejor aceleración y mejor respuesta. Eso es algo fundamental en el off-road, porque son terrenos no predecibles. Tú tienes una duna, al día siguiente te despiertas y vas a cruzar la duna y la duna te mueve el sitio. Y tiene otra condición, puede estar encima de una piedra que no existía el día anterior. Entonces, tener una caja, una motorización y un sistema 4x4 adecuado hace una diferencia, y eso es Mitsubishi. Más allá de los resultados, en general como marca, logramos un crecimiento del 50% en venta de SUVs, un 20% en venta de vehículos ligeros, y logramos colocar a la L200 como la segunda pick-up, 4x4, otro diesel del mercado, con 13% de participación. Muy alto, logramos muy buenos contratos con empresas como Telefónica del Perú, otros operadores de telefonía, hemos crecido mucho en el tema de industrial, así que por ese lado muy bien. Bien, y la Mitsubishi tiene una tecnología que es Mayvex, vamos a preguntarle a Felipe Sarria si esto es aplicable, como acabo de escuchar, de que es para diésel. Sí, esa es una de las gran novedades de la Montero Sport, que lanzamos el año pasado, un lanzamiento que pudiéramos estar juntos ahí y probar las camionetas. Es la primera vez que se traslada esta tecnología de válvulas variables, asistidas electrónicamente, a la motorización diésel. ¿Qué logra esto? Logra mayor eficiencia en la motorización, que te mejora el performance, la agilidad de la reacción del motor, y también un consumo más responsable de combustible, a menores emisiones. Es una tecnología que la conocemos mucho por el Lancer, el Evolution, se ha traído a las SUVs y ahora los motores turbois. Espectacular novedad, sobre todo para el diésel que hay en el Perú, eso ayuda muchísimo también. Y ahora también vamos a conversar de lo que es Mitsubishi, que es una técnica de planta motriz de 4x4, que es avant-garde. Sí, ese es el ADN completamente de Mitsubishi. Es una de las razones por las que explica el crecimiento que tenemos en SUVs y en pick-ups. Cuando uno piensa en un vehículo todoterreno, sin duda, se te viene la marca Mitsubishi. No todas las marcas que venden camionetas, venden camionetas todoterreno. Eso es algo bien importante, porque para ser todoterreno, necesitas sistemas off-road, necesitas sistemas 4x4 integrales y mucha tecnología en motorizaciones y transmisiones. En eso nosotros somos destacados y somos verdaderos todoterreno. La L200, la Montero históricamente ha participado en Dakar. De hecho, nosotros hemos participado con alta ruta, con una L200. Inclusive hasta el Evolution ha tenido versiones para Dakar. Y es algo que es muy propio de la marca. Es el ADN y lo trasladamos inclusive hasta las SUVs más compactas como la Outlander y la ASX. Entonces, sin duda, ese es el ADN. La marca va hacia eso. Claro, y uno de los aspectos más importantes hoy en día en un mercado nuevo relativamente, que es el Perú, es el servicio de post-venta y cómo mantiene el valor de su vehículo. Sí, es definitivamente fundamental. El servicio, sobre todo en vehículos premium, las expectativas de clientes son muy altas. En otros tenemos más de 32 puntos de atención de post-venta a nivel nacional. Somos una marca que con la L200 atendemos muchas flotas a nivel nacional, muchas empresas. Y eso ha sido un motor en la última década que nos ha impulsado a tener punta de atención en todos lados. Felipe Sarria, muchísimas gracias. Continuamos con el programa. Estamos aquí en MS Autos, en el Morro Solar, en la carretera Panamericana. Y es un lindo, lindo showroom y es para venir a ver estos nuevos Dynamic Shields de Mitsubishi.